Un extraordinario equipo, la verdad es que dieron una final a tope, como la esperábamos. Felicidades, felicidades chavos, disfrútenlo. No siempre se juega una final y mucho menos es campeón. Trabajaron para conseguirlo, disfrútenlo, disfrútenlo. Felicidades. El fútbol americano en México no les deja ni madres, y es la verdad. Lo único que nos deja son fundamentos de vida. Ser cabrones, ser leales, luchar hasta el final. Y nunca dejarse vencer. Por más que nos peguen y por más que nos golpeen la vida, así como hoy, tienen que levantarse, levantar la cara y luchar por lo que cada uno de ustedes quiere, cabrones. El fútbol americano no es ganar un trofeo, es aprender a vivir. Saber cómo vivir y levantar todo el tiempo la cara y ir por la vida con la frente en alto viviendo. Eso deja al americano. Para mí es un orgullo perder o ganar muchos amigos en este deporte. Porque muy pocos, y no cualquiera, juega esto. Mucha gente puede tener lo que quiera, pero no cualquiera juega una final. Para mí es un orgullo haber peleado una final contra ustedes. Un excelente juego, unos excelentes jugadores, y unos coaches que fueron mis coaches y son mis amigos. Los quiero mucho, chavos. Felicidades. ¡Dio! ¡Dio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pero lo más importante es que si son cheroques, se lleva adentro ¡Y nadie se los va a quitar! ¡Mucha, mucha suerte! ¡Y hoy invito a nuestra generación! ¡Y van a ganar! ¡Porque aquí lo quieren! ¡Porque aquí lo quieren! ¡Pare madre! ¿Están de acuerdo? ¡Vivo! ¡Cuatro puertos! ¡Cuatro puertos! ¡Unidad! ¡De valor! ¡De carácter! ¡Corazón atorpe! ¡Voy a sacar todo lo que tú tienes! ¡Venga! ¡Etrégate a tu equipo! ¡Etrégate a tus hermanos! ¡Es tu día! ¡Disfrútalo! ¡Sobre todo! ¡Diviértete! ¡Esta madre es tu celo! ¡No lo olvides nunca! ¡No lo olvides nunca! ¡Diviértete! ¡Disfrútalo! ¡Es tu día! ¡Hágalo! ¡No dudes! ¡No tienes razón! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Nos llevamos a tu parte! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Si duro! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Suscríbete!